Dos, dos, tres Dos, tres Dos, tres Quizás por guerra nos pasas en tu hogar Y asoda tu vida cada día más Pero buenas nuevas tenemos para ti Alguien te ama Tanto que su vida dio por ti Alguien te ama Tanta fuerza y el consuelo para ti Tus pecados olvidarán Tus cargas llevarán Solo acéptalo Se llama Jesús Música Cansado de llorar Cansado de sufrir Quiere romper tus cadenas Soy una vida vacía Una vida sin amor Con llanto y tristeza Dices tú Tener El honor de perder Ser amado has tenido O aún tu edificio O aún tu edificio ya no puedes dejar Quizás en tu edificio ya no puedes dejar Quizás en quien más Tener un edificio ya no puedes dejar 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 Dices tú Alguien te ama Tanto que su vida dio por ti Alguien te ama, la fuerza y el consuelo para ti, tus pecados olvidarás, tus cargas llevarás, solo hace mal hoy, se llama Jesús.